Chulísimo, estamos en la playa del Aguilar, en Asturias, haciendo el camino de Santiago. Son las 10 de la mañana, ha hecho un día buenísimo. Hemos subido el mirador en esa montaña de ahí, venimos de bajar ahora, después de media hora. Es realmente muy recomendable hacer esta ruta. Hay que desviarse un poco, ir al San Esteban de Pravia, al albergue Boca Mar. Pero verdaderamente si os gusta la playa y queréis disfrutar de esta costa, hay que hacerlo. Gracias.